Hola mis amigos, hoy les traigo un nuevo video en el cual les voy a explicar como reproducir la orquídea de tierra lila o también conocida como bletilla. Bueno, aquí tenemos la planta que vamos a dividir. Tenemos que fijarnos que tengan varios hijitos. Mire, aquí nosotros vamos a sacar uno, dos y tres plantitas más. Para esto vamos a necesitar una maceta, tierra o el recipiente que vayamos a utilizar y hacer funda o una maceta. No se olviden que tienen que hacerle agujeros para que no se pudra la planta. Vamos a necesitar una tijera y el agua. Aquí ya vamos a dividir la planta. Entonces ahora vamos a dejar de observar lo que no hay que hacerles. Ya vamos a hacer esto. Halas deiejıl de tierra y des olas, las por rellensas que están dando para que todos los las 10 a 30 de a 30 de a 40 del a 40 de a 30 de a 80 de a 60 de a 50 de a 300 de a 99,000 de a 50 de a 30 de a 40 de a 40 de a 80 de a 70 de a 26. Ya aquí tenemos Nuestras tres plantitas y las vamos a proceder A sembrar Seguimos Con la siembra Le estamos cortando las raíces que están más largas Para poderlas sembrar Miren Ya tenemos listas dos plantitas Tenemos que cuidarlas Tenemos que tenerlas en sombra Por lo menos 15 días Hasta que ya esté establecida Regarlas todos los días Recuerden Que cuando hacemos una reproducción O siembra Es como una operación que se le ha hecho a la planta Entonces tenemos que cuidarla Ya estamos terminando de sembrar Al dividir la planta Nos salieron cuatro plantitas Miren La orquídea de tierra Es muy usada en jardines Es una planta muy hermosa Tenemos colores Lilas, rosadas Blancas Esta planta es de semisombra El sol directo las daña Recuerden Les tiene que dar luz del sol Sí Pero No le tiene que dar directo Después que la planta esté establecida El riego ya le podemos aplicar pasando un día Le estamos aplicando el agua Recuerden que hay que aplicarle agua Pero no encharcarla Cuando ya las flores estén secas Hay que cortarlas desde la parte de abajo del tallo En ocasiones las hojas Vemos que se ponen negras En las puntas se saben poner negras Bueno, eso es por la falta de nutrientes Que tiene nuestra planta En esa ocasión Nosotros tenemos que comprar un abono completo Que lo venden en la tienda agrícola O en cualquier supermercado Bueno amigos Me despido No olviden suscribirse a mi canal Darle me gusta Compartir el video Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Hasta la próxima